La verdad que el tema del merendero es algo muy complejo, muy complicado. Nosotros seguimos, tenemos el merendero ya hace mucho tiempo. Prácticamente va a ser más de 6, 7 meses que no han estado trayendo los recursos. Y bueno, gracias a que siempre por ahí estamos pidiendo colaboraciones a distintos negocios, no han estado, hemos podido seguir llevando a cabo el merendero, ¿no? Por ahí una que otra vez hemos tenido que suspenderlo por falta de tiempo o de recursos humanos también. Pero bueno, seguimos adelante. Hace poco me trajeron la merienda, las cosas del merendero, pero de un mes. Nos están debiendo muchísimos meses. Esperemos que puedan venir más seguido, que sean más continuos con entregar las cosas, porque la verdad que está muy complicado. Los chicos vienen a pedir la merienda, van a empezar las clases. Nosotros tenemos las clases de apoyo en el Zoom, en la cual necesitamos que la merienda no se corte, ¿no? Pero muchas veces la situación económica, los papás obviamente lo mandan a los niños a buscar la merienda y por ahí tenemos que sacar de donde sea para poder darle la merienda a los chicos. ¿Qué respuesta se tiene del por qué la demora de varios meses? Según el desarrollo que he estado yendo y a los huaycos también me han dicho que, lamentablemente hay un solo camión y la logística de ella es salir en todo el interior. Entonces tenemos que esperar a que ellos vengan al lugar, ¿no? A la zona en la cual estamos nosotros. Yo les propuse de poder ir a retirar la merienda como en un tiempo lo hacíamos, pero me dijeron que no, que ellos tienen que venir al barrio Florida y entregar la merienda en la institución. Así que bueno, eso es lo que alegan ellos, pero la verdad que esto es muy complejo. Vuelvo a reiterar, necesitamos que la merienda llegue en tiempo y forma porque los niños no esperan. La verdad que los niños no esperan. Los niños no esperan. ¿Cómo están las familias actualmente, sobre todo por este momento, este contexto económico que estamos atravesando? Y mira, la verdad que el tema de las familias es algo muy complicado. Tenemos varios casos en el barrio que las familias en la parte económica no llegan al mes y cuando la familia es numerosa es peor la situación. Hay varios papás, varios mamás que están, la verdad que muy tristes porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Pero bueno, lo único que nosotros les podemos pedir es que se acerquen al Zoom, que venimos siempre reiterando, que vengan al Zoom, toquen puertas, vengan a mi domicilio, a cualquiera de la comisión, expongan la situación y siempre tratamos de darle una ayuda. No nos podemos enterar de muchas cosas porque no buscan la ayuda la gente. Necesitamos que se acerquen a la institución y puedan plasmar el problema y nosotros de ahí podemos abordar las distintas situaciones. ¿Cuántos chicos se venían acercando al Zoom, a lo que es el merendero? ¿Y con esta situación ha incrementado el número? Sí, nosotros teníamos 170 chicos ahora en un merendero. Ahora la verdad que nosotros llegamos a 250 chicos en un merendero.